Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en la capital del acero Monclova y hace algunos meses tuvimos la oportunidad de entrevistar a la señora Liliana y a su hijo Emiliano, que ellos bueno pues tuvieron la oportunidad de estar directamente con Santa Fe Clan este pequeño bueno está yendo a unas terapias a la fundación Sonrisas usted recuerda que allí en Sonrisa bueno pues también las directivas le dieron la oportunidad y movieron ahora sí que cielo, mar y tierra para que Emiliano y su mamá fueran directamente al camerino de Santa Fe Clan cuando en el mes de febrero se presentó en Monterrey pero bueno voy a saludar a su mamá, señora Liliana ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios Excelente, Santa Fe Clan viene a la ciudad de Monclova pero ustedes tienen una historia muy bonita de cómo Emiliano le gusta lo que es la música de Santa Fe Clan y aparte de ello ustedes tuvieron la oportunidad de estar directamente en el camerino de él Así es, Emiliano viene con tratamiento de cáncer, de leucemia linfoblástica entonces pues su sueño era una foto con él pues bendito Dios se cumplió el sueño la asociación Sonrisas se encargó de que se cumpliera el sueño de que nos permitieran entrar al camerino y saludarlo y pues más que nada que Ángel se prestó y le regaló una cadena aparte que aparte bueno la estamos viendo usted recuerda a Emiliano que se hizo viral también al ver a Santa Fe Clan quitarse la cadena y colocársela en el cuello a Emiliano eso se logró en la ciudad de Monterrey gracias a la fundación Sonrisa y ahora a mí es sonrisa o sonrisas? sonrisa de Luis Ángel Tijerina sonrisa de Luis Ángel Tijerina entonces amigos que nos están viendo viene Santa Fe a la ciudad de Monclova este próximo 30 de septiembre y esperemos, esperemos que Emiliano esté también presente y todos nosotros, todo esto si el eterno nos permite pero que también tenga señora Liliana un acercamiento con Santa Fe Clan de hecho casi casi me imagino Emiliano que ha de dormir hasta con la cadena porque es fan de Santa Fe Clan así es y pues esperemos que se pudiera dar algo así verdad porque pues él es algo que lo motiva a seguir luchando por su vida no es nada fácil este camino verdad de tratamiento en el que él está pero pues gracias a Sonrisa que también nos proporciona para los boletos y se preocupa por cumplirle los sueños perdón la interrupción esta vez también le está proporcionando Sonrisa para comprar los boletos si claro que si ellos fueron quienes nos proporcionaron para los boletos porque pues me dicen Emiliano tiene que estar presente en ese concierto y aparte bueno hicimos el día que se empezó con la venta de los boletos hicimos una transmisión en vivo y que cree pues que nos vamos topando a la mamá de Emiliano mero enfrente que ese día recuerdo que en transmisión en vivo dijo usted que había estado desde la una de la tarde si mal no recuerdo haciendo fila con el objetivo bueno en este caso gracias a Fundación Sonrisa que les proporcionó el efectivo para los boletos pero con el objetivo de que Emiliano vuelva a vivir una experiencia de cerca al artista que admira así es y claro que si este pues que no hacemos los papás por nuestros hijos verdad y pues estar ahí desde la una de la tarde hasta las diez de la noche no fue nada fácil pero este pleno calor en la cuarenta y tantos grados ese día estuvo haciendo demasiado calor pero no 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 todo este echándole ganas para que él tenga un motivo más este de de salir adelante y conocer a Ángel Quesada y estar ahí con él pues para él es lo máximo muy bien, bien vale la pena mira vamos a platicar Emiliano volteame tantito para acá hijo como estas? bien ya listo para volver a ver a Santa Fe clan? si tu cadena te la quitas o no te la quitas? duermes con ella? no duermes con ella? si me la quito si te la quitas? si que sientes que probablemente vuelvas a ver a Santa Fe clan en persona cerca? emmmii si boni si bonito ¿ya sabes alguna canción de Santo Fe clan? si a ver month a ver cual como se llama? la de bueno ya lo escuché pero mire lo escuché bajito emiliano que te parece si no la cantas otra vez pero así bien fuerte te parece si va a las tres listo pero así bien fuerte u otra si quieres sale pero bien fuerte listo una dos tres nosotros somos la ley en la calle que mando a brillar es el micrófono de la playa otra y esto las veis sigo lo mismo poco no ves hablando otro amanecer oye mujer así voy a hacer la mente fumar cerveza beber me gusta de nadie no puedo perder el mismo en el mismo rollo está pequeño está pequeño y es fan de santa fe clan este esperas bueno emiliano ese día estar allí pues disfrutando de santa fe clan que te dicen tus amigos le digo que voy a ver otra vez a otra vez y dice nada mentira a la mejor si a la mejor si y no nada más en el concierto es sino de cerca mira quítate la cadena por favor emiliano y acércala si a la cámara para que los amigos que te están viendo mira acerca si tu mano que vean y aparte hay amigos que nos están viendo hay vídeos donde santa fe clan se quita directamente la cadena y la coloca sobre el cuello de emiliano este señora liliana pues muchas gracias vente miliano por favor este viene el día 30 santa fe clan que siente usted como madre familia aparte de todos los sueños que ha cumplido fundación sonrisa que este que viene y que bueno nuevamente bueno no nuevamente por primera vez a la ciudad de monclova y que su hijo tanto usted y toda su familia lo están esperando y a ver si hay ese acercamiento con él directamente nuevamente con emiliano así es y pues mucha emoción verdad y sobre todo este pues a veces hay malos comentarios y que que la cadena ya la empeñamos pero no 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 mira aquí está no es cierto lo cuidamos mucho bueno pero déjeme decirle mire si bueno no es mía obviamente pero si estuviera en mi posición o emiliano estuviera a cargo mío y necesitamos lana pues la empeñamos porque no y si a usted le gusta o no le gusta y lo critica o no lo critica pues para eso son las joyas porque no para sacar de un apuro pero mientras no haya necesidad pues obviamente emiliano va a seguir este pues luciendo luciendo la cadena de santa fe clan este y sobre todo gracias a fundación sonrisa porque ahí está llevando sus terapias este emiliano y ellos este todas las integrantes tanto hombres como mujeres siguen cumpliendo sueños así es y gracias a ellas y gracias a todas las personas que apoyan la a la asociación porque todo es un grupo de personas los quienes donan los invitamos a seguir donando porque de ahí llegan los beneficios a nuestros hogares a nuestros niños nada fácil conseguir una quimioterapia de mucho dinero y no es nada fácil y lo que ellos ocupan ellos siempre tratan de solucionarlo de ayudarnos y pues gracias a toda la gente que nos apoya verdad que que apoya la asociación y creen en ellas aquí está el resultado de que todo llega a nuestras manos muchas gracias y emocionada sobre todo también que ya llegue el día del concierto muchas gracias si gracias muy bien emiliano invita a toda la gente que para es que este próximo día 30 de septiembre estén al igual que tú si el eterno nos permite seguir viviendo y nosotros en el concierto de santafé clan invítanos las invitamos a que vayan al concierto de santafé clan para estar presidente el 30 de septiembre por mar y tierra pero por fin te encontré llevaba tiempo soltaré me cansé sin caminar por el camino donde ya me tropecé te cuidaré pídame lo que quiera yo te lo daré aunque no fallaré oye me acaba de dar cuenta que no nada más no nada más emiliano se sabe las canciones si no también acá su mamá se la está soplando pero hay lo importante es el amor de madre a hijo y de hijo a madre y obviamente en compañía de toda la familia la señora liliana y este y obviamente de emiliano ya lo sabe próximo día 30 de septiembre santa fe clan en este la ciudad de monclova el día en que monclova se volverá la capital nacional este del rap les agradecemos así de que ya lo sabe 30 de septiembre santa fe clan en el municipio de monclova coahuila soy ernesto cifuentes y en las cámaras ingris ingris va para hoy coahuila